Más video impresiones llegan a nuestro nuevo canal. En esta ocasión estamos con Manolo Cabo y nos va a explicar todos los pormenores de este nuevo proyecto. Buenos días, Manolo. Buenos días, ¿qué tal? Manolo, ¿cómo comenzaba este nuevo proyecto? Bueno, la verdad es que salió la oportunidad de poder adquirir este vehículo y tanto Patón de Autogomas, José Emilio Criado como yo pusimos manos a la obra y la verdad es que siempre se me ha facilitado sobre todo el poder correr con la marca y con el grupo Autogomas, que son de esquía, Nissan y etcétera. Y tengo que agradecerle sobre todo a Autogomas, el proyecto. Bueno, pues aquí hay que ir a la presión. ¿Era un nuevo reto comenzar con un coche de cero? Hombre, desde luego, ¿no? Siempre hemos empezado con coches difíciles, pero con coches que más o menos estaban ya preparados. Esto es un proyecto nuevo, donde ha participado muchísima gente. Empezar de cero con un coche que nunca se ha corrido en Europa. No había absolutamente ninguna pieza, no había absolutamente nada donde medirse, ni tenemos ningún dato. No sabemos lo rápido que iba a ser el coche, ahora ya sabemos lo rápido que es y, bueno, la verdad es que es un proyecto muy, muy bonito. Para nosotros yo creo que es el proyecto más ambicioso que nuestra carrera deportiva, ya que es una cosa nueva, sin ningún dato. Nadie tenía absolutamente ningún dato de nada y contentos. Yo creo que la cosa está funcionando. Ya hemos, en la última carrera que hemos participado, en la subida secadura, ya se ha visto que el coche era más rápido que el Porsche. Por lo tanto, contento. El Porsche es un cochazo, ¿no? También que este nuevo reto podía haber fallado. ¿La confianza en Nissan y en la Jeep Araya será máxima? Sí, la verdad es que nos ha confiado todo, ¿no? Nos ha confiado el coche, el coche es cedido por Autogomas. Y tanto Autogomas como Nissan España son los que van a poner toda la carnalizador para que este proyecto llegue a un buen puerto y podamos hacer un campeonato de España con toda la cantidad de éxito, que es lo que se trata. ¿También era apostar a caballo ganador? No se sabía. El piloto se presupone. Luego el coche estaba por ver. ¿Habías estado en algún otro proyecto de este tipo? Empecé con un coche de cero, de nuevo, no. Nunca. Al estar en toda la vida entre coches, ¿esto te ha resultado fácil? Hombre, nunca es fácil. Fácil nunca es. Hombre, la experiencia es muy dilatada, ¿no? Llevamos muchísimos años corriendo y conocemos muy bien mecánicamente cómo funciona el auto. Al final, el trabajo y con el equipo que tenemos, pues más o menos podíamos saber que podíamos llegar a evolucionarlo y hacerlo muy rápido. Pero no tanto como está siendo el coche, siendo muy rápido. La verdad es que, hombre, nosotros entendemos mucho lo que ocurre de carga. ¿También que este proyecto te apetecía a ti personalmente? Sí, 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 sí lo apetecía. Pues yo he corrido en todo y me apetecía algo de esto diferente. Claro, el proyecto era coger un coche totalmente nuevo y hacerle de carreras. Sí, un proyecto que nadie habría hecho. Algo que nadie habría hecho en España, ¿no? En este caso es un coche que nunca ha corrido Europa, un coche que nunca ha corrido en pruebas de carretera. Por lo tanto, un buen coche de calle, pero nunca sabéis si realmente no se ve bueno en carreras. Y bueno, la verdad es que está funcionando bien. Veníamos a ver el caballero de España es otra cosa. Por aquí ha funcionado muy bien. Vamos a ver el nacional. Si tenemos la E3 está ahí. ¿Cómo os decantasteis por el Nissan GTR? Hombre, sobre todo es un coche que a mí me parecía muy atractivo, un coche que siempre me gustó. Un coche que tiene mucha fama de ser un coche muy rápido en la calle. Y luego, pues aprovechando de José Emilio, cogió la marca de Nissan para Cantabria. Pues es cuando ya me puse, como siempre, José Emilio y yo somos muy amigos. Nos pusimos en contacto, hablábamos del tema, le pareció bien y es cuando adquirió la unidad. Lo primero era coger el coche, desarmarlo entero y prepararlo para las carreras. ¿Cómo empezáis? ¿La carrocería, reforzarla? La verdad que empezamos así. Empezamos con un coche de calle. Mi amigo Manuel García y todo su equipo de Almarge de Motor Sport fueron los que se pusieron a desmontarlo. Los que hicieron toda la parte previa de preparación del coche. Ellos lo desmontaban entero y se llevaban a hacer la carrocería. Lo hicieron, lo hizo Javi, de ahí, de Torra Vega, de Polanco. Y la verdad es que lo hicieron muy bien. Y a partir de ahí, lo trajimos para aquí, para Villanueva. Y empezó mi hermano, pues con toda la gente. Pues ya empezamos a darle el último toque para correr. Ha cambiado mucha gente, hay mucha gente que se ha vuelvo con nosotros y nos ha echado la mano. El coche de serie da unos 550 caballos. ¿Había que sacarle más caballos? No, no le falta motores de serie. Son suficientes. No le falta que los transmita al suelo. Que de serie no los transmita al suelo. Ese es el problema, ¿no? Pero cada cabaleja hay de sobra. Lo que le falta es que el coche sea rápido, que pise bien, que sea noble de relaciones y que traccione bien. Porque un coche puede tener muchísimos caballos, pero si los vas perdiendo por la carretera, no te valen para nada. Y es lo que le pasaba a este coche. Era muy rápido de calle, pero perdía muchísima tracción y no era constante. Era muy barco y es un coche que pesa mucho. Es un coche de valor que pesa 1700 kilos de serie. Y aunque le adelgaces, sí, pero pesan muchos kilos. ¿En cuántos caballos se queda ahora el coche con la electrónica y todo eso? Entre 550 a 600 tampoco hay. No estamos hablando de grandes diferencias porque ya está prácticamente al tope, ¿no? ¿Ruedas? ¿Cambio? ¿Qué cambio? Bueno, ahí hemos aprovechado, ¿no? Todo eso es de serie. El coche prácticamente es un coche muy económico en ese aspecto. Tanto el motor como la caja de cambio es de serie. Es una caja automática con dispositivo secuencial. Por lo tanto, usamos las levas del volante, pero es todo de serie. Es alucinante, ¿no? Que el coche sea tan rápido de serie. ¿Entonces no lo habéis hecho en ningún cambio? No, no. Los frenos son de serie. Lo que hemos hecho es cambiar las suspensiones y, bueno, el ingeniero nos ha hecho unos retoques de caja de cambios y un tema de mapping. Pero, vamos, prácticamente es de serie, ¿no? Entonces, luego, una de las premisas era aligerar el vehículo. Ahora estamos en ello. El coche está desmontado entero y nos están haciendo, pues, prácticamente el coche entero de fiebre entero. A ver si he quitado por lo menos 100 kilos, que es lo que hace falta. ¿Le habéis rebajado mucho? Sobre 5 kilos, que calculo que va a ser. ¿20 kilos? Por debajo del peso. Ya son muchos. Dicen los ingenieros que cuando le diseñaron era para superar al Porsche. ¿Lo han conseguido los japoneses? Hombre, el número 1, que es donde ellos se miden, el coche tiene 4 segundos menos que el Porsche Turbo, que el Porsche Turbo es un avión. Por lo tanto, el reto en coches de calle está conseguido. Veremos a ver si en carrera somos capaces de ganar al Porsche 2010. Por lo tanto, está todo por ver. Pero tú también has probado un Porsche y has ganado un campeonato de España con un Porsche. ¿Este qué? ¿Se le ha sembrado? Hombre, tenemos las diferencias buenas. Como te he dicho antes, hemos bajado el récord de secadura. Por lo tanto, estamos confiados. Un Porsche 2010 también es muy bueno. Yo ahora vengo de correr la Jarama con uno y sé lo rápido que es. Veremos a ver si... ¿Entonces lo tendréis más fácil ahora para aplicárselo a este? Bueno, aquí nunca hay nada fácil. Se ve fácil desde fuera, pero nada. Veremos a ver dónde estamos. Es una incómoda. El coche desde fuera se le ve muy bien en las carreras de aquí de Cantabria. ¿Y desde dentro qué tal? Es un coche exigente. Es un coche difícil de conducir. No te permite absolutamente ningún fallo, ya que es muy veloz por lo rápido y hay que tenerlo muy claro. Ya, también difícil de conducir para un piloto 9, pero tú tienes ya... No, esto no es para un 9. Es que no es el coche para un 9. Es un coche complicado, complicado. Incluso te diría que es más difícil el Porsche porque tienes que estar mucho más atento. ¿Que saliera al campeonato de Cantabria y ya conseguir el campeonato de carrozados? ¿Un nuevo éxito o tenías poca competencia? Bueno, ya no me hay que estar contento. Siempre que se ha ganado un campeonato hay que estar contento y feliz. Hombre, es que dos segundos en el campeonato absoluto. Yo creo que es para estar muy contento con un coche nuevo. Claro, esto es una cosa como hemos hablado que nunca nadie ha corrido con ellos. No hay ninguna referencia de ningún tipo. Nos hemos inventado todo. Ten cuenta que la geometría de suspensiones, neumáticos etc. nos lo hemos inventado. Hemos utilizado mucho material de Porsche que ha funcionado. ¿Este campeonato era tu objetivo o llegó? No, el objetivo era rodar con el coche. Rodar con el coche, hacer carreras y correr al final. No era el objetivo. Hombre, ya falta una prueba y hay que intentar ganarlo. Está claro. Pero aquí el objetivo es rodar con el coche y en ningún momento no se nos plantea nada. Aquí lo que nos plantea es el campeonato de España. Aquí lo que nos estamos planteando es intentar ganarlo, claro. Hay que mejorarle mucho más al coche. ¿Qué porcentaje os falta de mejorar? Hay mucho. Todo depende de las carreras. Si Nissan se involucra como debe, pondremos en la caja secuencial 100%. Una caja de verdad. Pero estamos hablando que ahora solamente la caja de cambios costará más de 30.000 euros. Estamos hablando de que hay que poner piezas de carreras de verdad. Pero bueno, no vamos a precio. Ya solamente hacer fibras y cosas, ya no estamos yendo a mucho dinero. Pero bueno, el coche creo que me hace la pena. Se puede acelerar. Aquí hay mucho pago en Ciudad. Mucho. ¿Qué tal fue tu primera carrera aquí en Peñacabarda cuando le cogiste? Pues las pasé canotas, tío, la verdad. Porque es un coche muy exigente y llegar a la primera pasada que subí me costó llegar arriba del todo. Porque te castiga mucho físicamente. Es un coche que toda la fuerza que el coche coge de tracción y demás se lo exige al piloto. Y te mata, te mete buena paliza. Luego ya hemos ido cambiando un poco la geometría del coche. Haciendo todo al revés. Digamos que el coche es tan bueno, tan bueno de serie, que se agarra muchísimo al asfalto. Lo que estamos ahora, hemos intentado destrozar el chasis. Es decir, que el coche se agarre poco, que sea ágil y que sea fácil de conducir. De otra manera era muy difícil de conducir y muy lento. De todas formas, mano a lo cabo, un piloto con experiencia, ¿esto lo borda o esto lo coge un chaval de 20 años y vuela? Sí, por algún precipicio. Pero de todas formas, digo también que esto es imprescindible en el desarrollo del coche, ¿no? Sí, hombre, también contamos con gente con experiencia, ¿no? Al final, tanto, bueno, ya sabes que yo funciono con Adolfo Maldonado, que es el ingeniero de Porsche, que es el que me ayuda mucho. Muy amigo nuestro. Y es el que nos da un poco el camino a seguir con todos los datos que ponemos. Y con mi amigo Aitor, que no es nada que decir. Ha sido una pelada de Europa y demás. Es gente de mi equipo. Con a todos los Agasti. Y somos equipo, pues, un equipo familiar. Al final nos conocemos todos mucho. Hemos corrido muchas carreras juntos. Y solamente con mirarnos sabemos qué es lo que va bien o qué es lo que va mal. Entonces es como si tuvieras topos en la competencia. No, hombre, es que sí. Sabemos lo que tenemos acá. Sabemos cuál es el camino. No es importante. Ya. También eso. La experiencia es un grado y por ahí se mueve todo, ¿no? Efectivamente. Esto al final sonabas contadas. Aunque los coches sean mejor o peores, sean trasera o trasera, al final todo tiene un camino. Después de Peña Cabarga, teníamos al Nissan en Vega de Paz. ¿Qué tal fue esa prueba? Bien. Fue cómoda. Una prueba cómoda, muy rápida. Y sacamos conclusiones sobre todo de la parte delantera. Hemos modificado muchos neumáticos y hemos jugado muchas cosas. Y nos dimos cuenta de que, pues, posiblemente llevamos mucho a lo adelante. Hemos que quitar un poco de medida. Y mejoraba el coche yendo con menos ruedas que con más. Son cosas un poco extrañas. Un coche con un ángel metido poco especial. Y hemos bajado de ruedas. Entonces, ¿en qué tal rodabas detrás de Irahola? Porque ahí cogimos... Bien. En un momento. En un momento de la pasada arrancamos solamente a tres segundos. Que eso no es nada. Ten en cuenta que un CM no es que sea superior. Es infinitamente superior a cualquier vehículo. Sobre todo porque pesan 400 kilos y ya tienen 200 y bastantes caballos. No tienen nada que ver. Sobre todo lo lento. Lo lento sería que se tiran. Por lo rápido este coche es tan rápido que un CM. Pero en las curvas y en las entelazadas y en las payas, ellos se van muy rápido. Ahí está el problema. La diferencia es en un coche de estos. ¿Habíais cambiado algo de Peña Cabarga a la Vega de Paz? Todas hemos cambiado algo. ¿Habíais cambiado algo? Todas. Todas hemos ido con cosas diferentes. ¿Y que se nota la diferencia? Sí, hombre. Claro. Que ha cambiado mucho. ¿Y en la conducción? También. Ha mejorado. Yo también tengo que hacerme él. Al final me tengo que ir haciendo poco a poco con cómo es el vínculo. En la última prueba, la de secadura, aquí eras tú el que te paseabas con Nissan, ¿no? Bueno, no sé lo que les puede parecer. Pero es cuando mejor el coche ha ido, ¿no? Es cuando realmente hemos ido ya con rebajes muy radicales. Nos hemos ya, ya hemos abierto mucho de atrás, ya hemos jugado con otras cosas, con caída. Ya, al final, hemos ido ya, le hemos levantado un poco de atrás, para bajar un poco de peso adelante. Ya le hemos cambiado muchísimo a la geometría. Y es cuando me encuentro yo mejor. Ahí te encuentro mejor. Cuando el coche está más radical, cuando me encuentro yo mejor. Hay un coche fácil, no me parece nunca. Es rápido el coche fácil. Lo que complica la conducción es que es rápido. Digo que ahí el coche estaba ya al 100% o todavía queda mucho. Ah, queda cosas. Pero bueno, el coche ya está lucheta, ¿eh? El coche ya va rápido. No, no, rápido se le ve. Hay que tener en cuenta que baja el récord 4 segundos. Es que bajar el récord del Porsche no es fácil. 4 segundos es una bestialidad. Debutar con un coche nuevo y conseguir ya un campeonato, todo un logro. Pues hombre, el camino está, vamos en el camino. No es un logro, yo creo que el camino es bueno. ¿Para Nissan y para Geparayas hasta ahora ha sido...? Sí, sí. Y está dando mucha autoridad dentro de la habilidad de Nissan. Y bueno, estamos esperando un poco. Acuérdense, hay una reunión y no ha sido lo que nos van a dar y demás. Pero bueno, yo creo que el apoyo por Nissan España está claro. Y han estado aquí, han estado viendo el coche, han estado el director general, por lo tanto, ya están contentos. La cosa va para ti. Con el campeonato de carrozados de Cantabria ha conseguido, y luego lo que apoye Nissan se apoya. ¿Dónde puedes estar en el campeonato de España? Como hacemos de Brujalola. ¿Dónde puedes estar en el campeonato de España? El primer año hay que ser cauto. No creo que sea el año para ganarlo. Hay que intentar en dos o tres años ganarlo. El primer año de rodaje, el segundo, intentarlo ya, ¿no? Vamos a ver este año bastante. Todo depende de cómo me encuentre yo. Vamos a ver la fiabilidad del vehículo. A ver lo fiable que es, que claro, tampoco sabemos lo fiable que es. Ya. El coche anda y suena diferente. La gestión electrónica se nota ahí mucho porque es diferente a los otros. Es que suena raro, ¿no? Hombre, es un coche muy moderno. Todos los modernos siempre es mejor. Ya. Entonces la gestión electrónica es fundamental en estos vehículos. Sí. Yo siempre digo que los modernos siempre es mejor. ¿Todo esto ha sido realizado por el equipo AG Parayas? Bueno, sí. Por la gente nuestra, ¿eh? En general. Con las margen de competición. Con mi hermano, todos. Hemos estado todos, ¿no? Los de siempre. La gente de siempre, ¿eh? Con el ingeniero, con Adolfo, con Heitor, con todos. Descríbeme quién forma el equipo AG Parayas. Enúmeralos así por encima. Bueno, pues como bien te digo. Ahí nos han echado la mano en este vehículo, nos han echado la mano. Manuel García, Fidel, mucha gente. Es que hay tanta gente. Es decir, es que hay mucha gente que nos ha ayudado, ¿eh? Y te fastidia, ¿no? Qué éxito. Hombre, tengo en cuenta que ahora mismo el coche es para el evento oficial. El coche es todo de la marca, no es nuestro. Por lo tanto, ya empezamos con la base, que la base es buena, ¿no? Otra cosa. Manolo Cabo. ¿Piloto en la familia Autogomas? Sí. ¿O qué? Pues yo creo que fundó este tema. Tú antes no corrieras ni con esto. Si no hubiera salido este proyecto, ¿tenías así algún proyecto en cartera? No lo sé. Tampoco tenía el C2. Puedes salir con el C2 cuando me apeteciera. Ahí mi amigo José Mirio siempre me lo dejaba con quien lo he dicho que tengo yo ahora. Por lo tanto, en cualquier momento se puede salir con el coche. Pero bueno, tampoco lo había pensado. Esto salió, lo pensamos y con mucho tiempo pues ha ido haciendo. Las miras están puestas en el Nacional. Parece que estáis haciendo las cosas bien. ¿Dónde podréis estar? Venga, mojate un poco. No lo sé. No lo sé. Vamos a intentar estar ahí. Avante, está claro. Tres, cuatro primeros, todas que vamos a intentar estar. Está clarísimo. Ese es el objetivo. Aun así, ¿participarás también en alguna carrera de Cantabria o es casi la mecánica? No, seguramente que sí. Que haré parte de aquí, bueno, todo el campeonato, no sé cuál es. Pero haré varias sobre todo para robar y para probar cosas, ¿no? ¿No sería mucho castigar la mecánica? Campeonato de España y cuando te coincida. Bueno, lo que hay que hacer es robar. Es que al final aquí lo que estamos es un poco limitados. Porque no sabemos realmente lo que se puede modificar y si eso se aprende a evolucionar el coche, se lo aprende a robar otro. Ahora mismo, cuando no se acabe, nos lleguen todas las piezas de fibra y de menos, iremos a Francia a rodar el circuito y estaremos ahí dos o tres días. Pues así que, bueno, pues claro que se castiga, pero es que no nos queda aún. Si queremos ser competitivos, el coche tiene que ser rápido. El campeonato de Cantabria de carrozados. ¿Algún agradecimiento especial? ¿Se lo quieres dedicar a alguien? Otogoma, sobre todo. El grupo Otogoma, que es la gente que se hueca con otros proyectos que yo siempre les expongo. Y José Pilio, pues es un fenómeno. Hay que agradecer todo el apoyo que da. Y siempre, sinceramente, porque al final es una persona que es mi amigo mío y hace absolutamente todo esto, ¿no? Pues nada, señores, con esto terminamos. Dar las gracias a Manolo Cabo, piloto oficial de la G para ellas. Y nos vemos en las cunetas. Manolo, muchas gracias. Gracias a vosotros y un abrazo. Nos vemos en las cunetas. Gracias. Gracias. Gracias.